Solo Dios sabe, el dolor de una partida Cuando se oigan cañir las campanas, nadie sabrá por quién están volando La multitud aglomera el canto santo Así es que se canta, hijueputa Para brindar al que se va un adiós postrero Hoy estamos tal vez, no mañana, solo Dios los hace Cuando quieras hacerle feliz al ser que tú amas Cuando sientas cariño y afecto por los que prefieres Díselo, demuéstralo, demuéstralo ahora Díselo, demuéstralo, demuéstralo ahora Si deseas llevarle una flor al ser que más quieres Si deseas dar y compartir sin que él te lo pida No esperes, no esperes No esperes que muera No esperes, no esperes No esperes que muera Porque en vida Porque en vida debes demostrar Que vales la pena Hoy estamos tal vez, no mañana Solo Dios los sabe Así es que se canta, hijueputa No esperes morir para pedir perdón Las flores en vida Las flores en vida llenan el corazón Porque en el campo santo Como a ti las olvidarán Es muy triste el perder un ser querido Que nos deja un vacío tan profundo Hoy estamos tal vez, no mañana Solo Dios lo sabe Solo Dios lo sabe Solo Dios lo sabe El dolor de una partida Cuando se quiere y se adora con el alma Aún recuerdo el día en tu despedida Que contigo te llevabas mi alma Que contigo te llevabas mi alma Es muy triste perder un ser querido Que nos deja un vacío tan profundo La tristeza saber que no le dije Que la amaba como a nadie en el mundo Que la amaba como a nadie en el mundo Cuando se oiga el cañir de las campanas Nadie sabrá por quién están volando Porque Dios mío Cuando se oiga el cañir de las campanas Nadie sabrá por quién están volando Todos preguntan quién ha muerto esta mañana Uno sabe por qué a diario mueren tantos Al salir de la iglesia Al salir de la iglesia el cuerpo inerte Se ve el triste dolor de la partida Se oye el órgano entonando el miserere Como un póstumo adiós de despedida Cuando yace el cuerpo inerte Cuando yace el cuerpo inerte allá en la losa Al infeliz no habrán más flores ni plegarias Ya no habrán más que veje historias rosas Y una cruz entre malezas olvidadas Y una cruz entre malezas olvidadas Y una cruz entre malezas olvidadas Y una cruz entre malezas olvidadas